y dentro de las filas del PCN pueden estar representados y son bienvenidos todos los sectores de las Fuerzas Vivas y organizadas de nuestra sociedad. El Tribunal Supremo Electoral se encuentra preparándose para desempeñarse en lo que concierne a elecciones y sobre ese tema se conoce la valoración del licenciado Napoleón Gerson Guzmán, quien integra el Partido de Concertación Nacional PCN en Usulután, considerando que ya están ultimando detalles para realizar comicios internos y escogitar a las personas que competirán a cargo de elección popular. Bueno, muchas gracias a todos los amigos televidentes que nos siguen siempre por medio de la señal de Canal 61. Fíjate que nosotros dándole cumplimiento al mandato de ley y a lo dispuesto por el Tribunal Supremo Electoral, nosotros ya estamos realizando nuestro trabajo interno porque hay que saber diferenciar. Primeramente, la ley manda a que los partidos deben de renovar, reelegir o hacer las modificaciones, que según las bases consideren necesarias, en el proceso de elecciones internas. ¿Qué quiere decir? Hay que diferenciar estos dos campos o estas dos acciones, porque una cosa es, como nosotros como Partido de Concertación Nacional estamos trabajando actualmente, estamos preparando nuestras bases para elegir nuestras autoridades internas, políticamente, secretarías municipales, secretarías departamentales y nuestras autoridades nacionales. Posteriormente a esto, ya vamos a entrar al proceso de ley donde se van a escogitar las personas que van a poder aspirar a un cargo de elección popular, llámese alcalde y su consejo municipal, diputaciones para la Asamblea Legislativa, recordemos, en esta viene la diputación para el Parlamento Centroamericano y también la elección para el Ejecutivo, es decir, la Presidencia de la República de El Salvador. Dicen ser respetuosos como institución partidaria, donde toda aquella persona que desee participar tiene las puertas abiertas, ya que en ningún momento se le coarta su buena intención de formar parte del evento venidero. Bueno, recordemos que siempre cuando se va a hacer este proceso se abren los padrones y las personas que tengan la disposición, la voluntad de querer formar parte de un instituto político se pueden afiliar cumpliendo todos los requisitos de ley, también así como la ley manda, hay requisitos a cumplir, hay ciertos impedimentos que también se tienen que respetar, ya eso es en cuestiones más legales, pero todos están llamados a que si es su voluntad puedan participar en el instituto político donde usted, amigo televidente, se sienta más representado. Bueno, fíjate que actualmente nosotros mantenemos buena parte de nuestra gente. Sería mentira decirte que mantenemos exactamente la misma cantidad de gente, porque recordemos, hay gente que fallece, hay gente que tal vez a veces por cuestiones personales pues ya dejan de participar en la vida política, pero igual siempre hay nuevas personas que se van involucrando en este esfuerzo y es más, aprovechando que estamos en un medio tan importante de nuestro departamento, le hacemos la invitación nosotros como Partido de Concertación Nacional, PCN, a que si usted, amigo televidente, no se siente representado por cualquiera de los otros institutos políticos, lo invitamos a que forme parte de este esfuerzo, el esfuerzo de las manitas como tradicionalmente nos conocen. Recordemos, somos un partido concertador, somos un partido que busca siempre mediar el diálogo, es lo que va a permitir que nosotros saquemos adelante nuestro país y dentro de las filas del PCN pueden estar representados y son bienvenidos todos los sectores de las fuerzas vivas y organizadas de nuestra sociedad. Esto es indispensable que la población en general conozca para que en su momento se dé cita y pueda a través de su voto elegir a quien estime conveniente que le represente en los comicios 2024, donde se elegirá en El Salvador presidente de la República, diputados al Parlamento Centroamericano y Asamblea Legislativa y también consejos plurales. Con imágenes de Francisco Medrano informó Eliseo Vargueta.